Música Sacaba mi arma, me encañonaba al sueño, me decía que no se moviera Es toda la verdad y como dicen los compañeros, yo a p*** me, yo a p*** me Música 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 Es toda la verdad y como dicen mis compañeros Sacaba mi arma, me encañonaba al sueño, me decía que no se moviera Música 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 Música